Hola, ¿qué tal? Qué gusto fue haberte visto en el desfile de nuestra ciudad aquí en McMinville. Mi nombre es Johnny Bernal y tengo el privilegio de ser el pastor de esta iglesia llamada Churchon de Gil Latino. Nosotros creemos que nuestra iglesia puede ser tu hogar y nosotros tu familia y queremos invitarte a dos celebraciones súper importantes que tendremos en el mes de diciembre. La primera es el día 24 de diciembre. Como sabemos, hay muchos de nosotros que no tenemos mucha familia cerca y nosotros queremos celebrar en familia el tiempo de Navidad. Así que si tienes la oportunidad, acompáñanos el 24 de diciembre a las 7 de la noche para nuestro servicio navideño. Estoy seguro que podrás escuchar un mensaje de esperanza para tu corazón y podrás pasarla en familia. Y la segunda celebración es nuestra celebración de fin de año, el día 31. A partir de las 9 de la noche estaremos aquí en este lugar llamado The Foundry para compartir tiempo y terminar el año juntos y celebrar el inicio de un nuevo año. Esta noche, el 31 de diciembre, traeremos comida para compartir. Tú puedes traer la tuya si quieres o puedes venir y compartir la nuestra. Y estaremos compartiendo juntos, platicando, conviviendo, compartiendo, escuchando música. Después tendremos un servicio especial en el que traeré una palabra para terminar el año. Y antes de acabar el año, compartiremos la comunión y pasaremos un tiempo orando a Dios para recibir así el año 2025. Estoy seguro que serán dos celebraciones que llenarán tu corazón de alegría y nos encantará poder verte con nosotros. Fue un gusto verte en el desfile, pero nos dará mucho más gusto verte el próximo 24 o 31. O si lo prefieres, cada domingo a las 2 de la tarde tenemos un servicio de adoración al cual estás invitado. Así que te esperamos. Nosotros somos Church Enigilatino y queremos que sepas que nuestra iglesia puede ser tu hogar y nosotros tu familia. Dios te bendiga.